En Tumaco se encuentra una de las 25 zonas veredales de Colombia. No obstante, ¿qué es lo que piensan los tumaqueños sobre la zona de transición y normalización en plena costa sobre el Pacífico? Los habitantes de la ciudad hablaron y se expresaron al canal Nareño Televisión de la siguiente manera. Igual es en un proceso de paz, que ellos tienen que hacer las cosas bien. Pienso que no va a haber ningún temor, pero yo personalmente no siento temor. Lo importante es que se realice el proceso de paz como es debido. Y se pueda llegar a feliz término todo el proceso de paz. También en las zonas veredales creo que es un buen comienzo con la guerrilla que pueda realizar. Regular. ¿Por qué? Porque... ¿Tiene miedo? Sí. ¿Por qué tiene miedo? Cuéntanos. No hay mucha guerrilla, mucha violencia. Niños, por los problemas que hay, mucha gente que están pobres, mucha gente lo hace así. Lo que pasa es que ahorita como está con el diálogo de paz, la gente está como más calmada, está apostándole a la paz, apostándole a que haya diálogos y que la paz cumpla lo que prometió. Pues me parece, pues bueno, porque ya se están entregando, están en un proceso de paz y que denle la oportunidad, ¿no? Pues no sé, pues eso depende de cómo lo tome uno, ¿no? Pues todo tiene que depender de uno y controlar las cosas, ¿no? Pues un poquito de temor, ¿no? Pero no, no más, no sé, más nadie ahí. Pues claro, la gente tiene mucho temor sobre los que no se saben qué es lo que va a pasar.